... ...para iniciar el recorrido de los cuartos de final en este partido de ida por supuesto la posibilidad concreta en este encuentro de intent... ...cronómetro en cero, compañeros de emociones nos subimos al viaje del fondo, la ha iniciado la... ...en la narración, a probar a distancia el primer disparo con rebote va muy bien de arriba, atención, bien el primer centro al área del cabezazo en el primer poste, si lo perdió Ari González pues para tratar de meter el centro es muy forzado Casas, pelota en la línea ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué comunicaciones que salió con todo en la línea! La empuja Carlos Mejía celebra el equipo de Willy Coito la tercera, sí, la tercera chance clara fue la vencida para los cremas que en tres minutos ganan desaparece en escena el uruguayo Casas por bajo y adentro, esperamos, ya quiere la revancha el centro es muy forzado allí levanta allí levanta Cerradito y Leviano Borges pelota que queda después allí viene el remate de Cariotto pique control de Freddy Pérez Mejía en el freno por el centro demasiada libertad pero se lo pierde fue Mejía, la hizo bien Mejía, no le pegó Londoni, lo barrió Borges y luego le va a continuidad para Casas que se lo perdió lo tuvo Comunicación Contreras y el centro que va bueno, peligroso la rosa no compró cambios para Moya que pintan aus ahí el control de Moya bandera en la expresión alto se viene Canioto para el empate lo tiene Moya, tapó López aquí está López que empaló la pelota a las manos y con Campos a dominar Aponte no dispara Campos abrió rápido para Lorenz Aponte dispara Canioto otra vez firme Freddy Pérez un suavecito, sencillo ahí para y aquí Robles en circulación el pelotazo de Robles la pelota el toque atrás lo tiene Campos se lo perdió igual había Ops ahí en el arranque que bien lo de Canioto haciendo la pausa para habilitar al compañero que venía más fin venga el empate Contreras que buen centro lo tuvo la precipitación aquí buen arranque de Pérez al área va Pérez y se dejó caer habilito a Borges centro de Celso Borges para buscar el empate lo tiene Campos gol, 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 gol 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 de Liga Deportiva Alajuelense que va abriendo rápido para la proyección de Anderson Canioto Toril gol, 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 gol 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 de Liga Deportiva Alajuelense no lo puede creer Coito sí que cambió de banda desde Pico del Área por el centro, es pasado a probar distancia ha bajado esa pelota Cañoto enroscado saca rápido, allí viene Campos rasante y potente su remate, se fue desviado allí le pega Moyo Contreras, pelota viva gol en la primera gol de comunicaciones que lo empata precisión en el centro de Contreras, un desvío después en la primera va a ir a observar si esta es la imagen, está en offside y la raya que permite el área chica a mi lo que me quedaba dudas era el comienzo de la acción el offside y Liga Deportiva Lajuelense que sigue que bien que la hizo Lemus para atacar, Lemus con el centro así viene el servicio pelota al área y terminó sacando Moreira sacó Moreira habrá otra chance aquí está García generoso, dentro de la línea sacaron el rebote aprobar la distancia con un desvío en este momento centro que viaja Londoño otra vez el camino van dos García hecho de Leonel Moreira pero sigue teniendo opciones el equipo de comunicaciones es que es